Saludos para toda la gente, para todos los seguidores de Chutito Arpista, que ya estamos acá de aniversario, invitarles para que venga. La fiesta es toda amanecida. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes. Por acá, encarillando la televisión de la Donatera. Gracias a los televidentes. Siempre podemos darles la pasión y la elegancia de lo que es el patrimonio cultural. Gracias a los señores de la Donatera. Ahí vamos, para adelante, tienes una altera. Gracias a los señores de la Donatera. Gracias a los señores de la Donatera. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes. Vamos a agradecer a mis hermanos del canal Tuquía Perú por estar presentes.